Bien amigos, pues el día de hoy gente, vamos a ir a la ciudad No sé qué le está pasando a mi ropa, pero pues vamos a ir a la ciudad un rato A ver qué es lo que pasa amigos, sí, aquí está la matecita, la carcachita Que pronto vamos a ir a arreglarla, ¿no? Le he estado agarrando cariño, sí gente Pero sin duda alguna, ocupa modificaciones, ocupa cosas Ocupa bastante mantenimiento hecho humo negro Entonces sí, gente, vamos a ir yo creo un rato a la ciudad A ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué se cuece por allá A ver con quién nos encontramos Para ir a dar la vuelta gente Más que nada eso, vamos a ir a dar la vuelta Y también sirve de que voy y me arreglo la ropa esta Que miren cómo la tengo toda fea Así que pues en un rato nos vemos amigos Cuídense y pues nos vemos en la ciudad viejos Vámonos, vámonos Vámonos pa Así que allá nos vemos pa Música ¡Gracias! No se como yo No, pero al menos Lo bueno que hay en policía Buenas tardes, oficial Buenas tardes Minche guato huevo No, esos votos son bien tontos para manejar Esa es la mamada, a mi me cae bien No, si hombre no Oye, ayer ¿Quién es el Jesús y el Chris no? Ah no, se lanzan No, 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 son otros Son nuevos esos Esos son nuevos Es el Chris Black y el Angel CRD Ah, el que estaban reportando ayer Mi amor Sí Es que ayer no mames Yo estaba viendo su desmadre que traían Dije no mames O sea, también el morro que estaban persiguiendo También no mames se mamaba Es que esa Raptor si corre bastante No, güey No, güey, había un vato en moto, güey Que nada más lo estaba jode y jode esos güeyes Y también pues esos güeyes yo creo que se hartaron Sí, se arde en su moto Sí No Desde que está la mate ya todos quieren replicarla Yo ahorita sí andaba Nomás porque No es por joderlo, andai que me persiguieron Ni me alcanzaban Es que esa está bien modificada, ¿no? La Raptor andaba Ah, la Raptor Esta sí corre bastante Sí, la fue Raptor ¿A cuánto se levanta esa? Creo que como 300 No soy malo Es que es Esa es lo que tiene Es que corre bastante Y tiene buena estabilidad Y buenos frenos Y gira bien Ah, ese de mi güey Ah, viejo Ey, pero ya está... Ya hay más gente activa en la ciudad, ¿verdad? Sí Sí ¿Los gemelos, güey? ¿Cuál gemelos? Las mate, güey Y güey Es que te agarras un... Créeme que te agarras un culo, güey Ayer estaba la... La amiga de... De los mecánicos Una morra Ajá Y la morra estaba risa y risa con la... Con la camioneta, güey Y... Y ellos, güey O sea, güey El... Está chido el lore de la pinche camionetita jodida, güey No ¿Esta es tuya o te la convendió el mecánico? Ah, es mía, güey No más que... Pues ya la releyo Está bonita, güey A ver... Esta... Esta es la que principalmente iba a comprar Pero está bien cara Y dije, no, güey Mejor me conformo con la doce mil No, a mí me encantó esto Dije, esta me quedó Y esta me quedé Hasta con la de pato le puse, mira Sí, güey Sí, güey Es lo que... Es lo que vi... Es que, güey Esta de acá, güey Neta Cómpratela, güey Está bien modificable esta madre Mira hasta el mariachi Se le puede poner Sí, esa creo que también, güey Pero no le moví mucho Porque está como ando aquí Ah, sí Es que me puse yo de mecánico Para ver qué tiene Ándale, mira Este era el logo que le pedí Va, gracias Sí, ahorita... Los macos van a... Los troquitos Vamos a desfilar Vamos a desfilar Le llamamos por... El mecánico tiene otra más de la verga Vamos por ese güey El otro... Ah, pero creo que no está No está el otro Dejame patiando por andar, mamón Ahí está el policía atrás Por eso puede andar, mamón Ah, le... Le valió verga Digo... El del otro... El del otro... El del otro... Mejor vamos a hacer la mafia de los... De los... Basureros Vamos a hacer las carreras... Pero la tuya sí está modificada La vía no, güey La vía no corre... Llévatelo... 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 Si la vía no corre... No... No... Hay otra de ti... Hay otra de ti, güey... Usted no te va a volar... Usted no te va a volar... Usted no te va a volar... Ya, ya... Ya los perdí... Ya los perdí... Ya los perdí... Los traes tú... Yo no, eh... No, yo tampoco... No... No supieron pa' donde jalar, güey... ¿Dónde nos vemos, güey? No, pues hay que... Hay que cambiar de carro, ¿no? No, pues así... Con estas... De puro pinche... Vamos a parar... No sé... Ahorita nos van a detener, güey... Voy a ir a cambiar carro... Al... Al estacionamiento... De arriba de las... De las casas... No estuve... Para ir pa' allá... Voy pa' las casas... De donde tengo mi casa, ya... Voy pa' allá... Voy pa' allá... Antes de que me los encuentre de frente... No, mames... ¿Dónde está tu casa? Simón, pa' allá... Pa' allá... Voy a ir pa' allá... Ahí hay un estacionamiento... Ahí hay un estacionamiento, güey... Ok... Entonces... ¿Para en tu casa? ¿O entonces dónde? Ahí arriba hay un estacionamiento, mamón... ¿Arriba de dónde? De las casas... En donde está mi casa... Ahí hay un parking... Ahí te veo... Ah, ok... ¿Dónde está tu casa, güey? ¿Dónde está tu casa, güey? Eh... Pues donde se pueden comprar... Eh... Por el casino... Por el casino... Sí... Ojalá y no me tope los pichichotos... Yo voy a ir por las esquinitas del... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y eso que no corrieron, eh... Tampoco quisieron como que seguirnos... ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Tu, tu, 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 tu! Yo estoy en tu casa ya casi llegando... ¡A la verga! Yo... Yo apenas sí voy para allá... Es que yo sí le patiné machín... Casi me voy a... Estaba hasta la playa yo, güey... ¿De qué dije? ¿No? Esta donde me agarra el mame... ¡No mames! Las cas están acá... Ya casi estoy cerca... Ya estoy aquí en mi casa... ¿Estás en el parking? Ya estoy aquí en mi casa... ¿Estás en el parking? ¿Qué pasa? Bah... Aquí me estoy... Vale, ope... En el parking en el parking... Ya estoy en el parking en el parking... ¡Ey! Si no puedo subir, no voy a chaparro a la mía. Ahí está, ahí está, mira. Es que está bien. ¿Te duelas, güey? No mames, vota tu la vez. Yo no es porque lo siento. ¿A poco no la tienes modificada esa? Sí, güey, si la tengo modificada. ¿Cómo no? Verga, ¿por qué corrió tan poquito antes que esta? No sé, pues no me descansaba la. Esta, yo no la tengo modificada de nada, güey. Es más, yo cuando me la modificaron así, le pusieron mecánica y yo le dije al mecánico que le quitara todo lo de velocidad y eso. A ver, vamos a volar una carrera. ¿Para dónde, para dónde, para dónde? Aquí, todo derecho. Hasta la gasolinera. ¿Hasta la gasolinera? No. Vamos. Va, cuentas. Una, dos, tres. Es que la mía se levanta. Yo creo que, es que sí, esa sí está modificada la mía, no. Ocho. No, es que la mía se levantó. No. A ver, no la levantes nomás. A ver. De aquí hasta el taxi. Va. Una, dos. No, es que está así, no está quedando modificada de nada. No sé cómo me salvé. Sí. Pues, la me alcanzo, güey. No, no. Es que esta no tiene nada. Así la, así la compré. Vamos, garganta. Los ponis van a estar ahí por ahí Vamos a dar la vuelta Listo Calisto Me encantó esta güey a mí Está bonita Bien gente pues ya es otro día Venía por un teléfono Amigos Ya lo compré ya lo tengo Ahorita se los muestro este de acá Este de acá venía por un teléfono Porque pues se ocupó para la Chambiación amigos entonces Yo creo que en estos días Ay chinga que pedo Yo creo Ay ya está listo yo creo que en estos días Vamos a ir este Modificándola poco a poco amigos Le he estado agarrando bastante cariño A la camioneta en tal así como está Me gusta Estéticamente se va a ser muy bonita Pero yo creo que vamos a tener que hacer Algunos cambios por ejemplo Las ruedas todos oxidadas Ponerle alerón Un mejor motor Que levante machín Porque a ver En recta no sé cuánto levante Voy a llevarla a la carretera Iba a decir tengo gasolina Pero sí, sí tengo Vamos a ver qué tanto levanta en recta En la carretera ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Con el agua se resbala Digo sí, con el agua se resbala ¡Uy! Me cago si se me cae No, viejo yo creo Mira, es que se resbala muchísimo Hay que cambiarle a esos neumáticos A unos up-road Unos de goma de chicle Para que se amarre machina El pavimento Porque ahorita sí me da culo ¿Eh? Me dio culo A ver Esta es la de la carretera según yo ¡Ay, ay! ¡Tu chichi! Entonces sí Sí, este Hay que hacerle muchos cambios Para las carreritas amigos Me avisaron Y no Son como 10 mil En cosas de carreras Yo creo que voy a estar buscando También un carro Porque son dos Este ¡Ah! ¡Chinga! ¿Por dónde es, güey? ¡Qué puto fastidio! Este Me avisaron que son dos tipos De concursos diferentes Carrera Eh... Normal de 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 O-robs O sea, de carros así Setenteros Esa es una Esa es la carrera Y el segundo evento que se hará Ese mismo día Es una Es una competencia Del carro más bonito Entonces Sí hay que modificarla Esta mucho A ver, ¿Cuánto levanta? Le voy a pisar a fondo Voy a tratar de no frenar A menos de que sea Una curva muy pronunciada Es que 160 200 Yo creo que llega Duras penas, ¿verdad? A ver Sí De De... No sé Chamba Ocupamos chamba Dinero Cash Para modificar y ganar esos 10 millones Eh... En la carrera Y estéticamente yo creo que si busco un carro Placoso Bonito Decente Se arma Es que mira No levanta nada A lo mejor y en curva Es que Mira Si Hay A ver En curva tal vez A ver si me Si me le Es que mira No, se va mucho Entonces hay que Voy a ir a preguntarle al mecánico Yo creo que en estos días A ver si me da chance A ver si hay oportunidad De agarrar chamba con él De que me explico Cómo está la vuelta con él Y... Y... Ir pagando poco a poco Las modificaciones De esta camioneta Van a ver el cambio Que vamos a darle Porque Nada, viejo Se ocupa Se ocupa mucho Se ocupa mucho Este cambio Entonces así quedamos gente Espero que les haya gustado el video Cuídense mucho Yo me despido Voy a ir a A guardar la camioneta A mi casa Y de ahí en fuera Pues en estos días Vamos a ir a hablar con el mecánico Para ver Que se cuese Cuídense Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias!